Buenas tardes a los integrantes de la mesa directiva, con su permiso, compañeros diputados, diputadas y pues personal también aquí del Congreso que está presente y público en general. A los medios que nos acompañan también y a las personas que nos están viendo a través de las redes. Pues bueno, ya comentó aquí nuestra diputada Linda Cobos, ya dio lectura de lo que refiere a la presentación del informe, al que el fiscal general del Estado rinde informe a esta Comisión de Justicia, a la cual me honra presidir. Y que acordamos hace un par de horas, bueno en el transcurso de la tardecita, tuvimos una sesión en la cual acordamos precisamente que el informe sea el 26 de febrero a las 11 horas, con la finalidad de que el fiscal pueda rendir ante este salón de... Ante este salón del pleno que pueda rendir su informe. ¿Por qué queremos que esto suceda? Porque la Constitución, la ley orgánica de la Fiscalía, la ley de la Fiscalía, pues regula y establece que el informe lo debe de presentar o rendir ante la Comisión Únicamente de Justicia. Pero nosotros queremos, pues de alguna manera transparentar, queremos también que esto se lleve a cabo en presencia de todos ustedes los diputados, en presencia también de los ciudadanos, que para ellos represente una oportunidad de tener la información, pues de primera mano, de tener esos datos de acciones que reportará el fiscal, pues teniendo en cuenta que también la población exige servidores públicos que transparenten los resultados, sus acciones y la rendición de cuentas de sus administraciones, pues consideramos, como les digo, que representa una oportunidad para el ciudadano de tener acceso a la información inmediata. Es así que los integrantes de esta Comisión de Justicia hemos acordado solicitar atentamente que el pleno, si de esta honorable legislatura, tenga bien aprobar que dicho informe del Fiscal General del Estado sea presentado en este salón y por lo cual solicitamos que, pues contar con su apoyo, con su respaldo, para que el ciudadano pueda tener de viva voz el informe del fiscal general también. Y bueno, es importante señalar que estamos pidiendo que sea de obvia y urgente resolución, porque la ley establece que debe de rendir su informe cada año en el mes de febrero. Y ya estamos a mediados de mes, en consecuencia necesitamos que esto ya sea aprobado, porque la siguiente sesión que será el miércoles, pues será el día que todos los compañeros diputados estarán presentes y consideramos importante que todos puedan presenciar ese informe. Es cuanto.